hey hola chicos qué tal bienvenidos aquí a un vídeo con peligro lo he dicho mal un nuevo vídeo con peligro al volante sic sic y semos peligrosos y estamos con el chair bolet impala este del nascar en charlotte una combinación difícil ya hice una carrera voy a hacer otra y no no hablo mucho porque no es lo que va a pasar ahora practicando me he hecho una vuelta y desde 30 se va se va mucho de atrás el coche aquí sabe y lo bueno salir aquí lo más rápido posible también pero es que te digo se te puede ir solo saliendo de box se va mucho está bastante fuerte pero bien así es algo el 13 es algo el 13 tío increíblemente mal a no salgo el 8 menos mal que se ha contado vale salgo el 8 no está tan mal 29 con 8 de la piña hace 29 con 4 y eso he llegado a ver está esto muy porque la gente se va matando entonces salgo el octavo pero con prudencia y ya está tío el noveno con la calma tíos no tenemos que morir que no nos maten no se va bastante que no se va a volver a 17 ahora verdad son las cosas que me vais a hacer porque algo que yo sé ya no me voy a hacer no se va a hacer o no me voy a hacer me voy a hacer nada te estoy la excelente Demasiado bien ha salido ese, tío Cómo metería Vale, separación atrás, me gusta, no me gusta pegar una adelante tampoco a lo loco. Pero este tío va a perder el rebufo de los delante y eso tampoco puede ser. No, 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 milagro, milagro que no me he dado. Hay veces que el juego le han corregido algo porque a mi me hubiera dado de boca con el, pero se atraviesa y no te das. ¿Quinto y dónde están los primeros, loco? Bueno, relax, me queda mucha vuelta. Este lo puedo adelantar, pero no es que lo aliviar. Te limpio, dice así. Te limpio, está detrás, Juan. Te limpio, está detrás, Juan. No. Prefiero un ostra que se me iba ya. Ay, qué miedo. No. 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 a ver si me veo al rebufo el segundo y nos mantenemos y nos mantenemos prudencia si me mantengo aquí está de puta madre un poco quemado aquí está de puta madre cuidado ¿en serio? o sea este es el segundo se ha puesto primero en un momento este se ha chocado o algo no sé como que me ha dado impresión que lo ha dejado pasar un poco y a mí no me va a dejar nada está haciendo muy mal si lo hago mejor lo adelanto estamos aquí los tres primeros no sé si lo hago más no sé si lo hago más es un doblado un doblado me va a pillar no sé si lo hago más ¡Qué mal! Casi me vio con la pared. He trazado como lo hace este tío y como que no. Y el doblado de atrás que aunque me pille que no sabía que no sea jabrón. Me la pude liar. El de atrás tiene pinta de ser un doblado y quererme adelantar. No vale la pena. Este le va a querer apretar adelante ahora. Yo no sé. Casi que me conformo. Yo la pared. ¿Estás dando con la pared o algo hermano? Lo siento. No me entero. Que se me currea loco. No hay nadie, ¿no? Vale. Vámonos. ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! Tú no me des que tú eres un doblado, loco. Hostia, que hijo de puta. ¿Qué hace? ¿Por qué se me va el coche ahora ahí? No, no, tío. ¿Por qué se me ha ido el coche ahí ahora? ¿Por qué se me ha ido el coche ahí? Va súper concentrado. Ya me quedo aquí. ¡Hijos de puta, tío. ¡Hijos de puta, tío! ¿Pero por qué? ¿El de atrás ahí? ¿Por qué me ha dado, tío? No me tenía que haber dado. Igual es culpa mía. Ahora lo veremos. ¿Y por qué se me ha ido luego? No lo sé. Iba tercero. Hubiera hasta muy bien quedarme tercero. Pero me parece que espero que no sea mucho peor. Solo es una puta vuelta, tío. Ha ido doblado séptimo. ¿Séptimo ya? Me cago en la madre, tío. ¿Lo subo o no lo subo? Octavo, noveno. Venga ya, hombre. Por una vuelta, tío. Noveno. No sé si... ¡Joder, colega! ¡Pepeoo! ¡Qué rabia va! ¡Al final! ¡Cómo me gusta el oval, eh! ¡Hostia puta, tío! No sé si subirlo, gente. Noveno. Lo voy a subir. Lo voy a subir porque ha estado bien, ¿no? Un poco más y me da hasta el doblado. ¡Que no me ha dado el doblado! ¡Que se me ha ido solo! El tío me ha rozado por atrás. Estaba ahí apretando demasiado. No sé por qué, cojones, tío. ¡Me cago en la... Le he dado rabia que le adelanté yo. En cambio, el otro que le ha adelantado va a ser que ha quedado primero. ¡Hostias! Justamente al puto final. Que hubiera quedado tercero y con mi número 3 de la sala aún así. Pero me hubieran dado de todo un poquito, pero... ¡Lo subiremos! A ver. ¡Hijo de puta! Mi salida, a ver si es como es. No ha sido tan lenta, ni tan rápida tampoco. Aunque alguien me pegaba a un exterior. No. No, la salida no ha estado mal del todo. Creo que este. Este me ha pegado un exterior uno ahí o no lo sé. Vale, ahora le pego yo un exterior a este otro. Cuidado, cuidado. Por los pelines, eh. Por los pelines. Es que hay que mantenerse bien en su carri. Si es exterior, muy exterior. Si es interior, muy interior. Porque la gente... Vale, hay un margen ahí. Aquí tres en línea no se ponen. Que tú ves espacio desde la retransmisión. Esta, verdad, desde fuera se ve espacio. Pero no hay tanto espacio. Y aquí, pues, yo qué sé. En la vuelta segunda iba colocado bien. Luego se han matado. Se han matado. Y creo que el juego ha cambiado algo. Porque cuando se mataban, te chocabas tú. Estaban dando una vuelta de campana delante. Tú ibas ahí. Que me ha pasado ya dos veces. Y los he atravesado. Antes no los atravesabas. Me parece. Bueno, no he entrenado mucho. Una carrera mismo. Aquí sirve de entrenamiento. Pero es muy random, tío. Y el puto final que ha pasado. El tío que me ha tocado... Yo creo que no me tendría que haber tocado. Y yo me he empanado ahí. Pensaba que tenía alguien a la derecha. En el final creo que me he empanado. Ahora lo veremos luego. Tranquila, tranquila. No, creo que ni siquiera lo he llegado a tocar, eh. Le falta un botón de cámara lenta, eh. Tiene, ¿o qué? Claro que tiene cámara lenta. Son normal. Tiene cámara lenta, tío. Vale, aquí va yo. Ese. Bum, bum, bum. Uh, sí, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Ahí lo atravieso, tío. Eso antes no pasaba. Hostia, la cámara lenta para ospeño. Algo que tenía que haber descubierto hace mucho tiempo. Después de esto era quinto. Pero los dos primeros... Hostia, ¿dónde está el ticker? ¿No está el ticker? Tengo que volver a instalar el ticker este. O era tocando el INI del IRACING. Creo que salía las posiciones arriba, ¿verdad? En el ticker, que se llama. Pues ahí creo que se le ha ido el primero o algo. Desde el que estaban delante. No sé, porque... Iba quinto, pero luego me he puesto... A la que no me he dado cuenta ya iba tercero. Manteniendo el puesto y ya iba tercero luego. Bueno. Hice una ayer que no la llegué... La grabé, pero esa sí que no la iba a subir. Y se me fue a mí todo. Y no sé, me ha ido el coche a mí, pero... No, se me ha ido al final. Pero después de que te rocen, que ya te desestabilizan o algo, tío. Te desconcentras la puta cabeza, tío. Ahí se le he metido un exterior que no sé ni cómo aún. Vuelta nueve. Son muchísimas vueltas y aquí ya no ha pasado nada más hasta el final. Por mi parte no. Algún doblado. Siguiendo al de alante. Ahí se me ha querido ir y me he pegado un poco. Me he comido el césped, pero da igual. Más vale un off track que un piño. Y siguiendo, siguiendo. Entre los tres primeros. No sé si ahí eran los quintos. Éramos quintos aquí, pero luego en el mismo sitio me he colocado tercero. Y aquí va delante mío. Adelantaba a otro, que yo pensaba que era un doblado. Y qué polla, si era el primero. Pero luego lo he adelantado yo. Y luego a mí, no sé, tío. Me ha dado por el culo un poquito. Me ha rozado. Me ha rozado el culo. Suena mal, pero sí. Me ha rozado el culo. Del coche. Lleva detrás de este todo el rato. Que a veces, cuidado, que lo perdía. Y este hombre ha adelantado el primero con una relativa facilidad. Por eso yo me había pensado que era un doblado, tío. En la vuelta 16, más o menos, no. Yo creo que hasta la 20 y pico. Eso sí que era un doblado. Cuando adelantas a un doblado, puedes aprovechar. A lo mejor, depende cómo lo haga el que está delante tuyo. Puedes aprovechar, hacerlo mejor y salir con velocidad. Pero como el delante yo lo veía rapidillo. No lo veía tampoco tan lento. No quería arriesgar. Digo, me quedo detrás. ¿Verdad? Eso, eso está bien. Hombre, me quedo detrás. Es que me hubiera quedado tercero, tío. ¿Dónde hay que firmar? Y encima el primero era uno, el que trazaba muy por el exterior. Ya mismo lo vamos a ver. Ya mismo lo pillamos. Míralo. ¿Ves? Ahí algo le habría pasado que ha bajado el ritmo. Ya lo estábamos cogiendo. Yo pensaba que era un doblado porque trazaba muy por el exterior todo el rato. Míralo. Si es que a la primera, este se la ha metido por dentro ya. Uf, uf. Porque así se tocan, eh. Ha faltado poquito. No lo ha tocado porque no ha querido. Y a mí sí, ¿no? A él no. Y a mí sí me ha tocado el culo. Vamos a ver, eh. Ha sido este, ¿no? O ha sido el otro. Ahora no sé si ha sido... Claro, ha sido el que iba primero. Y el otro... Aquí casi le hago yo, pero no. No quería arriesgar y no. Vamos a dejar estos momentos así de peleilla, ¿no? De peleilla, de... Que a mí me tiene que servir esto para aprender de cómo coger un rebufo bien, una velocidad buena y pegarle el adelanto. Porque este tío se dejaba todo el interior vacío. Este tío se dejaba todo el interior vacío. Aquí un tío con experiencia le pilla el rebufo bien y le metes todo el interior. Ahí, venga, a tope. Uf, derrapando, da igual. Si hay que arriesgar alguna vez, ¿verdad? Se arriesga ahí, pero con control. Pero no. El tío dice, no, este no. Este es más malo. Y ha apretado, eh. Ya se me iba un poco. Me cago en la hostia, tú. Que igualmente. Podría quedarme en tercero y... Ya está. Ah, ah. En tercero hubiera estado bien quedarme tercero, hombre. No lo pillo, pues no lo pillo. Pues me quedo tercero. Vuelta 26. Yo miraba y decía, va, ya va quedando menos. Me cago en el. Nos la han liado lo doblado, ¿no? Algún dobladillo, ¿verdad? Te hace cambiar tu ritmo. Me acercaba a él, pero... Joder, yo me pego al interior y él no. Es muy raro. Es muy raro como hace las curvas. Atrás había un doblado que se me estaba acercando y me daba miedo. Digo, porque a lo mejor es doblado, pero dice, yo todo lo que adelante, bien. Intenta adelantarme y me la lía. Yo qué sé. La hora pasó una desgracia. El de atrás, lento no es. Me estaba pillando. También puede ser que haya entrado a Vox y tenga el coche mejor que nosotros. Pero el rollo es mantente detrás mío, ¿no? ¿Para qué arriesgar? ¿Va a tener que dejar yo pasar a un doblado? Vamos a ver. Vuelta 30. Me cago en la hostia, tío. Si es que ha sido toda la puta desgracia al final. Después de toda la carrera, manteniéndolo bien, con las desgracias al final. Puedo llamar el vídeo así, ¿no? Las desgracias al final. No mola poner títulos que definan lo que ha pasado en la carrera, porque es como si estuviera dando spoilers ya, pero... Con las desgracias al final. El de atrás se me pegaba. Si el de atrás se me pega, también me da rebufo. O sea, también... ¿No? ¿Eso me suena a mí o lo estoy flipando? Creo que se dice, ¿no? A veces. En realidad es bueno, ¿no? Que el de atrás se me pegue a mí para yo pillar al delante ahí. A lo mejor. Este le quería atacar incluso al otro. No sé, tío. Vamos a ver por qué yo he pillado al segundo. Por el doblado. La he tenido que dar un poco de rabia, pero... Que no me ha chocado a propósito. Veremos, creo que no. Creo que no me ha chocado a propósito. Me ha dado un toque ahí. Y este... Este creo que me podía hacer un interior ahí, ¿eh? Pero... Como que ya mejor te quedas detrás, ¿no? Aquí. Ah, pues no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, eh? Le he hecho un interior ahí, pero... Por todo. Con todo el bien del mundo, tío. No sé por qué, pero se lo he hecho limpio. Bien. Cuidado. Nada. Bien. Me he mantenido muy adentro. Ahí... Joder, ¿eh? Joder. Me ha tocado. Ahí nos hemos tocado, ¿eh? Pero luego tenía un interior... Tenía el... Doblado el... Este momento está chulo. Y aquí he ganado yo mi interior. Bien. Ahí tengo hueco. Me pongo. Trazo. Le ha dado rabia, ¿eh? Bien a tope a por mí, ¿eh? Bien a tope. Ha tenido que dar rabia. Está bien que venga a tope, pero yo qué sé. Yo me pongo nervioso ahí. Si trazo bien, no me tiene por qué pillar. Y hacia adentro. El tío es muy exterior. Que... Vamos a ver. Me pilla rebufo. Es normal. Y me ha tocado, tío. Pero... Pero, ¿cómo me ha tocado ahí? No lo entiendo. Eso no... Me ha tocado ahí, vale. No pasa nada que me adelante este. Y se me ha ido el coche ahí solo. Pero, ¿por qué? Ahí no sé por qué coño se me ha ido el coche, tío. Me hubiera quedado tercero. Y el otro me ha dado... No sé por qué. No, no, no me tenía que dar. No entiendo por qué me ha dado. Y se me ha ido el coche ahí a lo subnormal. ¿Subnormal? ¿Por qué? No lo sé. Vamos a ver qué ha pasado. Qué rabia, tíos. Eh. Tenemos que poner que se vea el escritorio. En la grabación. Qué rabia, tío. Al final. Que me ha rozado él. Y lo he corregido. Que eso ya es un milagro. Que he ido ahí como culeando. Y no se me ha ido del todo. Eso es un milagro ya. Al que luego se me vaya el coche solo. En una curva así, súper suave. ¿Qué dices? Cago en teo. Bueno, que me voy a ir calentito. Voy a pegar una de Ferrari ahora. Con la Imsac. Entrenado más. Entrenado más, la verdad. Eh. It's a win for you. Danger Diaz. Número 9. Más 19 de Irratin. Más 12 de Safety Irratin. Está bien. Y eso que todos los que haya por aquí eran clase D. Muchísimos. Bueno, también por debajo ahí ve ya. O sea, me han dado. Me han dado Irratin. Y me han dado Safety Irratin. Incluso quedando noveno. Siendo el número 3. En oval, la cosa a veces tiene más margen. Pero si hubiera quedado el tercero. Hubiera sido de putísima madre. Bueno. Hasta aquí el día de hoy lo subiré. Darle al like. Y suscribiros al canal ahí. Para no perdernos de vista a Yeah. Hasta el siguiente día de vicio. Comentar lo que sea, coño. Y compartirlo. Hasta el infinito. Muy lejos.